Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concedir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesa Y a los niños le da por descubrir El par dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid De Madrid Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancia blanca Pongamos que hablo de Madrid De Madrid El sol es una estufa de butano La vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Madrid Cuando la muerte venga De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid